¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y días atrás, hará 20 días, estuvimos conversando con Horacio Justo, que además de ser escritor, conferencista, es un profundo conocedor de la política global internacional. El otro día tuvimos una charla profundísima sobre ecologismo que causó sensación y mucha gente pidió enfáticamente una nueva charla que la vamos a tener hoy y gracias a la generosidad y al tiempo que nos dispone Horacio, hoy vamos a hablar sobre la Agenda 2030 y un tema tabú que muchos dicen que es conspiracionismo. Yo los invito a que pongan en Google Agenda 2030 ONU y ahí aparece enseguida en la página oficial de la ONU lo que es la Agenda 2030, presentado de manera amable, de una manera muy políticamente cautivante para cualquier iluso. Pero detrás de eso se esconden un montón de perfidias, perversiones y oscuros intereses que Horacio ha desmenuzado. Pocas personas en América Española conocen tanto sobre este asunto como Horacio. Así que Horacio es justo, te doy la bienvenida y agradezco mucho que nuevamente hagas uso de tu tiempo, nosotros abusamos de tu amabilidad para compartirnos tus estudios, tus conocimientos en esta materia tan divulgada alegremente sobre lo que es la agenda globalista, pero que no se sabe bien de qué se trata en el fondo, se sabe muy superficialmente. ¿Cómo estás Horacio? Bueno, en primer lugar estoy muy bien, muy feliz de poder estar con un gran ídolo, con un gran maestro como usted, que siempre me pone tan contento desde poder compartir una cerveza hasta poder tener tus intercambios más intelectuales. Bueno, intelectuales son ustedes, yo solamente transmito lo que he recibido, pero muy feliz. No, 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 lo que recibí, lo que escribí, lo que leí, lo que trabajás, todas tus ponencias son un profundísimo trabajo intelectual, no surgen de la lectura de los titulares del diario del día. Así que yo sé que vos sos muy modesto en tu forma de ser, pero dejame contradecirte en ello. Pero vamos al grano. ¿Cómo nace? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se origina esto? ¿Cómo surge? Porque además preparás tus temas y de hecho trajiste un PowerPoint para ilustrar a la gente que nos está viendo, que es muchísima, para amenizar y para que la gente tenga en imágenes concretas, todo lo que vas a comentarnos y compartirnos. Bueno, vamos entonces a tratar de dividir en cuatro grandes partes esta pequeña ponencia y siempre si hay alguna duda, no me moleste que me interrumpan, sería una pregunta suya, del público, porque lo que me interesa cada vez que me toca exponer cualquier tema es que las personas se lleven al menos una idea general. Y yo creo que con una idea que les quede ya es más que suficiente, para mí ya es un éxito la ponencia. Ahora se habla de la Agenda 2030. Es muy bueno que usted haya hecho una importante aclaración al inicio. No hay que confundir conspiración con teoría conspirativa, supongamos. Yo podría tener una teoría conspirativa, es una teoría, podría decir de repente, a Nicolás Márquez y a Agustín Laje le ha ido muy bien en su paz pública, porque seguro que tienen financiamiento especial de la CIA y además cuentan con apoyo secreto de la KGB y seguramente que algún presidente de la extrema derecha los está sosteniendo económicamente y han extorsionado a los medios de comunicación. Podría decir una teoría, se tendría que demostrarla. Pero la conspiración, de hecho, sí existe. Porque conspiración significa conspirare, respirar con, que es lo que hacían en la antigua Grecia cuando se tienen que tratar ciertos temas antes del debate público, en privado, bajo una misma sábana, ocultos de lo que era la visión pública, las personas se ponen de acuerdo en secreto y decir, bueno, vamos a establecer esta estrategia a futuro. Nuestro discurso público va a ser X, nuestra intención es Y. Es algo real que existe. A ver, no estoy diciendo que es como pinky cerebro queriendo ver cómo van a conquistar el mundo. Son personas que generan acuerdos, como los acuerdos políticos, que se dan constantemente y que luego se presentan públicamente. Pero a su vez hay una particularidad todavía más profunda, porque acá ni siquiera estamos hablando de una conspiración secreta que eventualmente se puede llegar a filtrar. Toda la información que yo voy a compartir aquí, y por eso preparé la presente ponencia, es toda información pública. Si alguien considera que lo que yo sostengo está errado, vean las fuentes que son fidedignas, yo mismo las he corroborado, y desmientan sin ningún problema. Son fuentes fidedignas. Es decir, estos son los hechos. Después veremos las interpretaciones. De hecho, disculpame que te interrumpa, la placa con la cual estás iniciando tu ponencia está sacada de la página oficial de la ONU. Es una captura de pantalla de la ONU, de hecho. Es una captura de pantalla de la ONU. Y además se puede conspirar para hacer el bien también. O sea, la conspiración no es un mal de suyo. Lo que pasa es que el liberprogresismo nos ha acusado a los que pensamos como vos, como yo, y otros referentes, o como le quieran llamar, nos han acusado de... Mamela Fialo, grande, nos apoya con un superchat y nos manda un... Mamela Fialo es parte constitutiva de los referentes que están despertando conciencia en toda América Latina. Gracias, gracias Mamela, te mandamos un gran cariño. Aparte compartiste esto también, creo, en tu Instagram, así que muchas gracias. Bueno, no te interrumpo más. Todo tuyo, Horacio. Bueno, además de agradecer a todos los que están presentes, los que pueden apoyar, bienvenido sea, y a los que no también, que nos den una mano con la difusión. Vamos a seguir tomando fuentes oficiales. Para el presente extracto que yo tomo aquí, esto es muy interesante. ¿Cuál es la fuente que voy a tomar? www.un, Naciones Unidas, .org. O sea, fuente oficial. Acá hay un repaso histórico muy rápido. Yo sé que por la dimensión de los tiempos no podría desarrollar lo que desarrollo en mi libro, que es la historia, cómo va a evolucionar incluso con los protocolos de Kioto, profundizar lo que es el Acuerdo de París. Si hay tiempo en las preguntas, la podemos llegar a tocar. Pero quiero tocar un tema que es muy interesante. Cuando se ve la historia de lo que han sido los protocolos de Kioto, yo les digo, ¿por qué tocar los protocolos de Kioto ahora? Porque son la antesala de la Agenda 2030. Son la antesala del Acuerdo de París. No se puede entender la Agenda 2030 si no se entiende lo que es el Acuerdo de París, y no se puede entender el Acuerdo de París si no se ve lo que es la herramienta jurídica de los protocolos de Kioto. ¿Los protocolos de Kioto datan de qué año? 1997. 1997. Ok. Pero tiene una particularidad. Hace 25 años. Claro. Pero la historia es aún anterior. Porque aquí está el tema. Es muy importante la fecha y le agradezco que usted, bueno, sé que ustedes en sus libros siempre remarquen el aspecto histórico. Es muy importante el aspecto histórico y lo vamos a tocar brevemente hoy. ¿Por qué digo esto? Estoy tomando de fuente la propia uno. Bueno, van a ver que se empieza a establecer en la historia de los protocolos de Kioto que ya desde 1949 existía la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre lo que era la conservación y utilización de los recursos. Básicamente había una preocupación global por parte de la ONU de ver cómo vamos a conservar los recursos naturales y cómo los vamos a utilizar. Si acaso, de repente, Venezuela tiene más petróleo que el resto de las naciones, ¿tenemos que permitir una concentración de petróleo y libre disposición de tal recurso natural en esa nación o no? Si de repente la República Democrática del Congo posee un conglomerado específico de cobalto, ¿tiene que ser un recurso de la humanidad o es un recurso de los ciudadanos de tal nación? Lo mismo podríamos decir actualmente con Chile y lo que es la concentración de litio. Cuidado, lo aclaro desde ya, lo que va a suceder con Boric, la minería y China, siendo que hoy concentra el 52% global de lo que es el clorero de litio Chile. Cuidado con lo que va a suceder entre los acuerdos de Chile y China. Chile y China, digo. Cuidado con eso. Volviendo al tema. Ya vemos que en 1999 empieza esta preocupación global. Ahora, ¿por qué quise compartir esta parte, este texto específico? Si ven con atención, esto está copiado y llegado textualmente, no veo ninguna modificación. No fue hasta 1968 cuando los principales órganos de la ONU consideraron seriamente las cuestiones medioambientales. Es decir, usted bien mencionó el tema de las fechas. Anoten, 1968, de repente, para la ONU, era una preocupación el medioambiente. Durante toda la historia de la humanidad, el medioambiente era, bueno, recursos naturales, vemos cómo lo administramos, tratamos de contaminar lo menos posible, tratamos de usar de forma más eficiente los recursos. De hecho, Benegas Lynch tiene un artículo muy interesante respecto a la propiedad privada. Pero ahora en 1968 todo cambia. ¿Por qué cambia? Acá está el tema. ¿Por qué cambia en 1968 el discurso oficial? Bueno, vamos a seguir nuevamente con el repaso histórico. Pero el que vaya tomando nota mantenga bien grande en 1968. Las conferencias de control demográfico comienzan en 1927. No me puedo extender a explicarlo en la porno, siquiera algún día hacemos un vivo específico de conferencias de control poblacional. Insisto, a veces se habla solamente de Bucarest. Bucarest, a mi entender, es como la más importante en materia política, porque se visibiliza, pero todo comienza en 1927 en Ginebra. De hecho, un dato de color, perdón, entre tantos que podría aportar. En 1927 la presidente de actas, ¿saben quién fue? Margaret Sanger. Margaret Sanger, fundadora de la YPPF. De hecho... Está metían todos los entuertos esa dama. Pero tiene una curiosidad, porque en 1927 la conferencia de control demográfico el planteo que lleva adelante Margaret Sanger fracasa en cuanto a decir empecemos a promover métodos de control de natalidad en ciertas naciones. Aclaremos a la gente, porque no todo el mundo sabe quién es Margaret Sanger. Vos lo dijiste, fue la fundadora de la YPPF. Esa fue la antesala de lo que hoy conocemos como la Planned Parenthood, que es la internacional abortista más importante del mundo. Y ya estamos hablando del control poblacional. Y ya vamos a llegar a la YPPF. Se van a llegar más de una sorpresa en este vivo. Acá vemos una pequeña sorpresa. ¿Ya? 1097. De hecho, hoy cuando Margaret Sanger consigue los fondos económicos suficientes para que su pequeña clínica de control demográfico se convierta en la YPPF, que luego, instancia de la 1, se convierte en la YPPF cuando se funciona con organizaciones de la India. Bueno. Perdóname, pero no puedo dejar de nombrar. Alejandro de la Puente, muchas gracias, de California, que nos aporta un super chat. Y acá, también, desde Apóstoles de los Corazones de Guatemala. Bueno. Felicitaciones por su postura pro vida, que es un ejemplo para toda la América Española. Gracias por el aporte. Perdóname, pero es gente que nos ayuda y hay que, no puedo no hacer público el agradecimiento. Porque después se me van. No, está muy bien. Y muchas gracias a la gente que ayuda, que podamos sostener estas actividades. Tenemos 1935 Berlín, 1937 París. Todos saben qué sucede en ese periodo, por lo cual se desdobla Berlín de París, un conflicto bélico. 1954, es la primera conferencia internacional de control demográfico de la ONU. Interviene Julian Hasley, hermano de Aldo Hasley, que es el autor de Un Mundo Feliz. Ya estaba en estas ideas cientificistas. Ahora, ¿cuándo realmente hay un gran quiebre? En Bucarest, hay cierto que hay un gran quiebre en cuanto a control demográfico, en cuanto a promoción de los organismos supraestatales, reduciendo ciertos márgenes poblacionales. Curiosamente, será seis años después de 1968. Es decir, y por eso acompaño, este es un dato oficial que, si no me equivoco, no puedo acordar la fuente, y lo tomo de un banco de estadística a nivel mundial, no puedo acordar la fuente específica, pero es un dato concreto que lo uso en cada conferencia, van a ver cómo, esta es la tasa de natalidad, de fertilidad global. Es decir, se cuentan las mujeres de todo el mundo, desde África, que tiene una constante tendencia a la alza, hasta Occidente, que tiene una tendencia a la baja muy marcada, a nivel global. Si las mujeres en el mundo, estamos tomando desde España, China, Japón, Argentina, vean cómo la mujer en 1950, el promedio de hijos que tenía una mujer era de 4,5, un poquito más. Actualmente es de 2,5, y están contando países de África que elevan muchísimo la estadística. Recuerden eso. Si consideramos solamente Occidente, pero estamos hablando de 1,7, 1,8. Y vean la proyección, porque lo importante es ver la caída que hay en la tasa de fertilidad. Es decir, ¿por qué digo esto? Lo que dijimos al comienzo. Parece conspiración. Son hechos. La intervención política está generando estos efectos. Y ni hablar si llegásemos a ver lo que son los conflictos a nivel económico, cómo incluso han favorecido guerras las políticas ecologistas. Digo, soy cuidadoso con algunos temas, pero incluso han favorecido conflictos bélicos. Las políticas ecologistas. Bueno, esto es importante tener en cuenta. Ahora van a ver por qué empecé hablando de control demográfico sobre la Agenda 2030, sin explicar todavía lo que es la Agenda 2030. ¿Te puedo hacer una pregunta, entre paréntesis? Vos mencionaste como el punto de inflexión en Bucarest en 1974, ¿no? Sí. Ahora, creo que fue ese mismo año, o en el 75, 74 o 75, se me hizo una laguna, en donde aparece el famoso memorándum 200 elaborado por Henry Kissinger. ¿Tiene alguna relación con esto o van por carriles separados? Porque ese memorándum también habla del control poblacional de lo que es el hemisferio de todo lo que es el continente americano, de Estados Unidos hacia el sur. Sí, y tiene tanto que ver, porque he hecho de 74, que ahora... 74. Bien. Era 74, y tiene que ver particularmente con el tema que vamos a abordar hoy, que es el ecologismo. Tiene que ver por más... Porque una cosa es la ONU, y otra cosa es Henry Kissinger como secretario de Estado. Esto fue desclasificado mucho después, pero una cosa incluso es China, que de hecho está en Antipo, de lo que podemos estar hablando en Occidente, que también se ve beneficiado con las políticas ecologistas. Acá hay que pensar que no se trata de una solamente maestra, sino que son distintos actores que toman el ecologismo como una bandera del globalismo, como una bandera específica del control global, diría yo más que globalismo. Yo hablé más de un control global donde están en disputa internas. Oye, si comparten el discurso, porque es una herramienta. Es una herramienta como puede ser una herramienta de la educación pública. Yo puedo tener educación pública para el bien, no puedo tener educación pública para el mal. Después veremos cuáles son los mecanismos más justos. Quiero aclarar esto. Por eso es importante. Ahora vamos a llegar justamente a esta idea, porque Henry Kissinger, de hecho, en ese memorándum, que ya fue desclasificado mucho anteriormente, la conspiración está desclasificado, habla de un aspecto que es fundamental. ¿Qué es? Se puede buscar en Google y descargar por PDF. Es que fue desclasificado hacia un acto oficial de gobierno. No estamos hablando de algo que inventó Horacio Justo que estaba aburrido y escribió algo en la Resistencia. No, es documento oficial. Tiene una particularidad que me gustaría que la gente lo lea, para después vincular lo que hemos conversado hoy. Porque en uno de esos apartados menciona expresamente el peligro, el peligro que hay con lo que es la sobrepoblación, particularmente del África y de América Latina, en relación al control de los recursos naturales. El tema central que vamos a conversar con la Agenda 2030, el tema central, el eje. ¿Por qué dije 1968? ¿Se acuerdan que yo les mencioné aquí que había un quiebre en 1968 con el discurso? ¿Recuerdan que les dije? Recién allí la ONU empieza a considerar la cuestión medioambiental como algo central. Ya no era algo accesorio. Es el eje. Para la ONU en 1968 el eje de sus políticas es el ecologismo. Y aquí está el tema. En 1968 sale a la luz del mundo una obra llamada La Bomba Demográfica de Paul Erich. Una persona que se dedicaba a estudiar los insectos. La aclaro desde ya. No crean que fue un Nicolás Márquez, un Agustín Laje, un Chesterton, un Roger Scruton. Era un hombre que investigaba insectos. Sin desmerecer dicha carrera. Pero estoy diciendo no era alguien abocado a las... Investigaba a comunistas. ¿Eh? Vamos bien, sí. Investigaba. Y no sé si tanto porque hay muchos insectos que son muy trabajadores como las abejas o las hormigas. Los comunistas creo que no llegan ni a eso, pero... No trabajan, no les gusta trabajar. Les gusta vivir de los demás. Eso está claro. Tenés razón. Retiro lo dicho. Está muy bien. Yo les diría a la gente que si lo pueden conseguir a la obra que la consigan. No es tan difícil y por Mercado Libre pueden conseguir una obra usada. ¿Está traducida al español? Sí, pero no en versiones oficiales, digamos. Son como copias piratas que se han hecho traducciones, digamos. The Population Bomb es una obra muy linda para leer con cierto cuidado, pero para entender cómo piensa esta gente. Hay momentos en los que Polenrich llega a sostener que la sobrepoblación iba a generar tal falta de recursos naturales que iba a generar una crisis global a causa de las pérdidas económicas en Occidente. Un dato nomás. Pueden chequearlo cada uno. El economista, un docente universitario de Estados Unidos, Simon, un economista, le apuesta más de 500 dólares a que después de una década ninguna de esas profecías se iban a cumplir. ¿Saben qué tuvo que pasar después de 10 años? Tuvo que públicamente Polenrich pagar su apuesta porque algo que él no tuvo en cuenta. Los recursos naturales que si bien parecen escasos que se van a agotar no responden a la lógica humana porque la gente de repente piensa que si yo tengo 100 vaquitas y se empiezan a agotar las vacas ¿qué va a suceder? En algún momento no va a haber más vacas. Pero se olvidan que el hombre que posee lo que se llama economía va a generar lo que es la oferta sustitutiva. Si yo Horacio Giusto tengo 100 vacas y son escasas y empiezo a subir el precio va a venir un Nicolás Márquez a vender carne de cerdo que tiene mil porciones porcinas a un precio menor. Lo mismo sucede con los minerales. Hoy que la gente se rasga las vestiduras con el petróleo y el carbón cuidado que ya vemos que estamos viendo las consecuencias de haber apostado a una ecología verde a un sistema energético ecologista verde ya estamos viendo las consecuencias con lo que sucede con Ucrania. Ahora encima se olvida lo que es la oferta sustitutiva lo cual genera que siempre el mercado naturalmente va a tender a una puesta en equilibrio más tarde que temprano pero va a llegar a un punto de equilibrio si no hay una injerencia estatal esto está clarísimo. Ahora pone Richard además ¿qué sostiene? ¿qué creen que propone? Una pregunta entre paréntesis ¿vos crees que la energía solar se está retardando en su avance para no afectar los intereses del petróleo y entonces hasta que esto no se agote la energía solar la mantienen digamos todavía en etapa de investigación avanzan un poquito pero todavía no no la llevan no la llevan a un nivel de digamos de tecnología tal que nos permita poder usar de ella y vivir reemplazando la tecnología que usamos usualmente? Yo preguntaría simplemente ¿quiénes son los que se benefician con el petróleo hoy? Yo preguntaría pensemos rápidamente en qué naciones ¿ustedes creen que Maduro que podría ser un beneficiario de hecho lo está haciendo hoy gracias a Biden un dato de color no más pero digo ¿ustedes creen que un genocidio como Maduro va a ponerse a interferir en los planes de estos ecologistas para él prevalecer con su petróleo? Miren muy buena la contación tiene mucho petróleo ahí está el tema pero justamente ahí está el tema a ver hay intereses pero curiosamente ¿quién sería un gran beneficiario? Rockefeller Brothers Rockefeller Brothers es uno de los principales financiistas que tiene Greta Thunberg porque lo que interesa es simplemente lavar la cara para seguir generando acciones hoy ya el petróleo es accesorio digamos es como cuando tengo supongamos yo tengo un capital suficiente que si de repente puedo invertir en gas invierto en gas y si de repente el gas no es reditor empiezo a invertir en petróleo en carbón o en energía solar los grandes capitales no van a perder tiempo en decir no yo tengo un fetiche con el petróleo y si no es petróleo me muere entonces tengo que hacer valer el petróleo no es tan así ¿por qué más? les voy a dar otro ejemplo más concreto ya que toca la pregunta me voy a escapar un poquito del tema de la idea de la causa antropogénica pero miren Biden de hecho ha establecido ahora con su Green New Deal que fue una una ideologización lo casi cortés la prohibición de la explotación de petróleo en tierras federales básicamente gente no se sigue escarbando la tierra en busca de petróleo pero ¿qué sucede? que de repente entra un conflicto Rusia con Ucrania Rusia amenaza es decir ustedes tienen más ejército porque están en la OTAN es verdad tienen un ejército mayor que el nuestro nuestro ejército se sostiene a base de lo que es la industria a base de carbón los únicos países que siguieron desarrollando la industria de carbón en el 2020 cuando estaban todos preocupados por la pandemia China Rusia y la India curiosamente son los principales ejércitos a nivel mundial hoy ahora a su vez hay un tema allí porque Rusia amenazó con cortar todo el paso de energía hacia la Europa Occidental por eso Alemania que gracias al Partido Verde fundado por Petra Kelly había renunciado a la energía nuclear dependía del gas ruso para seguir subsidiendo su economía vamos entonces a ver cómo funciona esto y es que toca el tema del petróleo en la misma situación se encuentra Estados Unidos hoy hoy resulta que Estados Unidos a renunciar a la energía nuclear el petróleo tiene un conflicto ¿por qué? no sé si recuerdan lo que pasó en Texas recientemente hubo un gran apagón en Texas y que se llevaron a sorpresa los grandes conservadores de Texas resulta ser que Texas dijo vamos a renunciar al carbón ¿se acuerdan que Donald Trump apostaba a la industria a base de carbón? ¿se acuerdan donde hizo la principal campaña de Donald Trump en ese Estados Unidos del medio esa franja colorada del medio? resulta que ahora dijeron no renunciamos al carbón porque hay que ser ecologistas vino una nevada y fue un apagón histórico que se vio en Texas ¿saben por qué? porque descubrieron que ni la energía solar ni la energía eólica permitía subsistir y la demanda que generaba una gran metrópole como Dallas esa es la verdad y ahora resulta que para quedar bien con los votantes ecologistas necesitan energía pero no pueden ir a perforar sus propias tierras federales ahora han ido a buscar energía ahora a Venezuela con todo este conflicto es decir de repente se pasaron por el traje a Guaidó etcétera etcétera y fueron a negociar directamente con la dictadura de Maduro la retirada de la embajada en el 2019 las sanciones que impuso Trump la investigación por el narcoterrorismo establecido con el cartel de los soles acá hay para hacer un libro entero respecto a la relación Estados Unidos con Venezuela pero la cuestión ¿cuál es? negociando ¿por qué? porque se dan cuenta que el ecologismo más tarde que temprano queriendo o sin querer termina siendo funcional a lo más duro del socialismo algo que siempre pretendían nuestros intelectuales y lo que vimos en el año pasado no hay un solo intelectual ecologista que no haya defendido el modelo socialista ni uno solo pero quiero marcar este punto acá para ya retomar justamente cómo llegamos a la agenda 2030 dijimos 1968 de Population Bomb ¿qué es lo que llega a sostener Paul Enrich? para no detenerme en este punto hay una parte muy interesante llega a sostener que los organismos supraestatales esto lo pueden buscar en el libro insisto me pueden desmentir en cualquier momento buscando las fuentes los organismos supraestatales deben intervenir en las naciones incluso ya no solo promoviendo el aborto lúcido sino forzando esterilizaciones si es necesario forzando esterilizaciones si es necesario vaya dato vaya dato cuando incluso de repente pienso en Eric Pianca una persona que se dedicaba a estudiar las serpientes un gran ecologista vieron como los adulan estos ecologistas que llegó a sostener en los 90 que era necesario un virus que empezaba con la letra E y terminaba con la palabra bola que acabase con el 95% de la población mundial esta gente puede decir lo que sea que quedan impunes ahora uno llega a decir algo mal pero se acabó la carrera de uno cosas que genera la vida ¿no? ahora claro ahora vamos a empezar a entender cómo funciona esto antes de entrar a la agenda 2030 un problema global como la contaminación requiere una solución global porque si fuese un problema local supongamos Estados Unidos contamina mucho bueno ¿de quién es el problema? de los estadounidenses empiecen a invertir de repente en materia menos contaminante no si es un problema global la solución es global entonces tenemos un problema anterior porque lo que sostiene Paul Enrich es la base de la agenda 2030 ¿cuál es la base de la agenda 2030? que el cambio climático es antropogénico esta es la base porque si bien Paul Enrich no llega a hablar directamente de cambio climático lo deja entrever pero él sostiene que todo daño a la naturaleza es pura y exclusiva la responsabilidad del hombre lo cual en parte es cierto en parte es mentira ¿por qué digo esto? el ser humano esto es ya un poco de antropología es el único ser vivo que naturalmente va a tener que transformar su entorno para sobrevivir es decir yo pongo una manada de lobos en un ambiente y tarde o temprano vamos a ver que el lobo puede llegar a extinguirse y el medio ambiente va a seguir prácticamente en igual condiciones un campo va a seguir siendo un campo un bosque va a seguir siendo un bosque un oso polar dentro del hielo va a seguir el hielo igual con el oso polar con vivo o muerto ahora el hombre para sobrevivir va a tener que talar un árbol reencauzar un río construir una sequía algo va a tener que hacer si no la especie no prolifera si no nos estaríamos viviendo entre edificios o con autos sería imposible la vida naturalmente tenemos que transformar la naturaleza naturalmente ahora esto significa que si de repente que es lo que dice ahora el gran mito ecologista tenemos un cambio climático seguramente es causa del capitalismo seguramente es causa del hombre porque lo dijo Polarich todo mal es culpa del hombre recordando un poco la teoría de Malthusiana pero tomando parte de un nihilismo exacerbado allá por los 60 llegamos a lo que tenemos hoy claro de repente aparece gente como Les Knight que llega a sostener Les Knight que es el fundador del movimiento por la extinción voluntaria o sea llega a decir que el ser humano es una plaga o sea esta es la revista Cuba o sea esto es un escaneo de una revista que se difundió hace una década esto no es un photoshop que yo inventé esto es lo que se difunde es más es más ¿quieren ver cómo avanza la propaganda antinatalista? ponga cada uno después de ver este vivo no ahora por favor pongan después de ver este vivo simplemente no tuve hijos para evitar el cambio climático van a ver la cantidad de noticias y estudios científicos que supuestamente demuestran que no tener hijos ayuda al planeta no tenerlos puede ser porque uno termina con su embarazo que es un crimen o simplemente por decisión propia yo reemplazo un hijo con un perro cada uno sabrá pero digo esto es lo que está imponiendo el globalismo y lo está imponiendo en una forma muy sutil y acá llegamos al punto ahora ¿se acuerdan del programa Margaret es un parate? queda claro que la agenda globalista promueve el antinatalismo promueve el aborto y de hecho esto ha calado muy fuerte en América pero en Europa brutalmente pero también dentro de este combo extraño que para simplificar llamamos marxismo cultural después podemos discutir académicamente si está bien o está mal emplearlo pero políticamente es una palabra que yo creo que se entiende está el multiculturalismo y es la invasión de países ajenos a la tradición europea una invasión deliberada de 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 países no de gente perteneciente a esos países que ingresa a Europa no en el afán de acomodarse sino en el afán de suplantar la cultura europea por la cultura propia y para tal fin además la invaden llenando de hijos ¿cómo es esto? porque si si el el la agenda global es impedir la natalidad al mismo tiempo esa misma agenda no reacciona negativamente contra el multiculturalismo bueno ahí está el tema es muy interesante esa pregunta creo que es la más compleja y la vamos a tratar de responder justo con esta captura de pantalla que yo tengo insisto esto es una captura de pantalla que la tomé recién o sea que si ustedes entran ahora a IPPF la van a ver y esa es la respuesta que le planteo al profesor Nicolás ¿por qué digo esto? miren tenemos que entender el progresismo como como ideología por sí mismo habría que discutir si es ideología en el progresismo un poco más complejo que habló con Miclos Lucas vamos a ponerle nombre de ideología sé que no lo es vamos a poner nombre de ideología al progresismo esta idea del progreso indefinido de la revolución por la revolución misma sobre todo consecuencia de mayo francesa en el 68 el 68 es un año que cambia la historia de occidente por completo sobre todo esa idea del progreso indefinido naturalmente va a traer contradicciones porque tiene un proceso constante de revolución entonces hay un punto que hay un retorno parece que siempre hay una suerte de regresionismo a prácticas salvajes a la adulación a la pachamama a la galla a la madre naturaleza van a ver que hay como siempre decir estamos en el siglo XXI ¿cómo podés creer en Dios en el siglo XXI? pero después están creyendo en el horóscopo o en la pachamama es decir hay una contradicción constante y ahí está el punto a esta gente le preocupa la reproducción del ser humano esto quedó claro a ver está la evidencia acá está el punto miren esta captura es de IPPF la principal empresa abortista del mundo junto a Gutmann el Instituto Gutmacher son los dos grandes oligopolios abortistas del mundo hay una parte si uno investiga un poco su página que dice ¿realmente crees que no hay conexión entre la salud sexual y el cambio climático? ¿qué es lo que te están diciendo? si no abortas estás siendo cómplice del cambio climático te lo dice el PPF ahora cada uno vaya a ponerse y decir metílo a la media negacionista bueno vaya cada uno a saber de qué lado quiere estar de la vida ¿por qué? porque esta gente y con esto te responde el profesor claro que son conscientes que en esa contradicción dicen que no se reproduzcan los europeos pero están viendo que los africanos los africanos los árabes se reproducen claro miren un dato que está en mi sitio web este dato está en mi sitio web en la resistenciaradio.com lo pueden buscar ahí porque está documentado saben que se realizó la conferencia de las partes para quien no sepa qué es una conferencia de las partes son todos los años el año pasado fue la COP26 muchos lo ven con C como la COP26 COP26 se juntan los grandes líderes mundiales a ver qué está sucediendo con el cambio climático si se están llegando los objetivos acordados o no empezó con el protocolo de Kioto y bueno después fue continuando con el tratado de París ahora seguimos viendo con la agenda 2030 si nos perfilamos o no hacia esos objetivos se juntan todos estos magnates todos estos líderes mundiales aparece en la COP26 incluso activistas representantes de Greenpeace representantes de World Wide Fund se realizó la COP26 el año pasado ¿ustedes creen que fueran en vuelos privados que contaminan mucho o fueran en un vuelo comercial para evitar contaminación primero fueron todos en vuelos privados llegan ahí en sus vuelos privados generando mucho dióxido de carbono que supuestamente ellos combaten ahora viene la segunda pregunta se la hago a usted profesor Nicolás Márquez ¿usted cree que en la COP26 todos los líderes mundiales opción 1 se pusieron de acuerdo en repudiar y sancionar económicamente a Xi Jinping mandatario chino por no haber realizado ningún esfuerzo en mermar la tasa de emisión de CO2 del país más contaminante del mundo opción 1 opción 2 se pusieron a discutir qué está sucediendo con los derechos sexuales y reproductivos en África donde la tasa de natalidad sigue creciendo ¿a quién cree que se dedicaran los ecologistas en la COP26? ¿a repudiar a China o ver por qué perdón la palabra carajos la gente en África no está abortando? cada uno piense en qué decisión tomar la COP26 se van a llevar una sorpresa ahí se están preocupando por la proliferación africana claro entonces lo que yo le respondo a usted profesor es que claro y esto está documentado porque quedan en actas la principal la votación en actas fue tenemos que no tenemos que dejar de descuidar los derechos sexuales y reproductivos en África porque ellos también son parte de la solución con la que nos enfrentamos al cambio climático lo dicen expresamente también le ponen palabras más románticas su preocupación no es China que contamina su preocupación es por qué se sigue reproduciendo esta gente que no se tiene que reproducir porque esta gente se reproduce encuentra miseria porque están bajo gobiernos comunistas y se nos meten en Europa esa es la gran preocupación entonces ellos sí toman conceso lo que dice el profesor capaz que discursivamente parece que no que son como muy amor y paz ¿vieron cómo son de no bueno el multiculturalismo sí pero ahora que los tienen encima dicen chacatemos un problema hay que sacarlo de encima y sin caer en la contradicción y le vamos a meter un tiro pero no les preocupa la invasión cultural que está destruyendo la cristiandad sino que lo que les preocupa es la proliferación demográfica claro bueno de hecho a ver para la cristiandad yo no voy a entrar en apreciaciones personales de nadie porque no me corresponde jamás opinar un ser humano sino digo culturalmente de hecho la cristiandad es un sistema cultural fecundo nosotros estamos nosotros digo yo particularmente pertenezco a un espacio específico de una comunidad religiosa y uno ve los matrimonios y yo soy un bicho raro porque claro yo tengo 34 años dos hijos y la gente me mira así como el padre porque bueno yo me convertí de grande y toda la historia pero tenemos chicos de ya de 35 36 años con 8 hijos ¿se entiende? o sea la cristiandad promueve una fecundidad digamos cada uno tener su forma de vida insisto bueno Jesús dijo llenar en Chile la tierra y además desde el punto de vista específicamente católico los métodos anticonceptivos etcétera bueno no son no son aprobados digamos se promueve una conducta sexual abierta a la vida exactamente digo estoy siendo muy cuidadoso porque no quisiera que nadie lo tome esto como algo personal y si no estoy describiendo fenómenos pero es un acto de la realidad la religión católica en la pureza de su doctrina es así después si uno la quiere practicar o no dejar tomar llevar es otra historia pero eso es la doctrina en su rasgo más más este no me gusta no me gusta la palabra ortodoxia en la pureza de su doctrina es así y de hecho no en van incluso muchos grandes pensadores políticos dijeron gobernar es poblar digamos entonces Juan Bautista Verdi claro digo puede haber algún liberprogre se va a rasgar nos están obligando a reproducirnos como conejos no te estamos diciendo una realidad ¿cuál es la realidad? la realidad es una la única verdad es una a veces se confunde sobrepoblación con densidad demográfica acá voy a tomar un ejemplo particularmente que estoy con profesor Nicolás si Nicolás y yo viajásemos ahora a Cava a la ciudad autónoma de Buenos Aires a la cumbre del progresismo con la reta hay una densidad demográfica marcada o sea si uno va hay densidad demográfica ahora si con él hacemos una pequeña gira por la Patagonia vamos a tener por lo menos 5 o 6 horas en autos que vamos a estar viendo nada zonas áridas nada o sea no hay población ¿eso qué quiere decir? no es lo mismo que haya muchas personas en un solo departamento apretadas a que falten departamentos en el edificio o sea hay que saber no hay que confundir estos conceptos digo acá estamos viendo lo que usted preguntaba justamente que esta gente toma noción de la importancia de reducir la población y acá empezamos justamente a trabajar lo que hemos dicho antes se establece que el cambio climático es antropogénico porque justamente si se dice que la causa que la causa es el hombre ¿cómo se lo soluciona? eliminando al hombre ahora uno tendría que preguntarse si realmente somos o no somos responsables del cambio climático y voy a hacer una aclaración desde ya cuidado con lo que voy a decir porque soy muy cuidadoso con las palabras porque sé que esto queda grabado porque sé que a veces uno se equivoca en un vivo y el archivo te puede costar caro el día de mañana yo lo que estoy diciendo es si el hombre es responsable del cambio climático no estoy diciendo porque he visto algunos comentarios que madre mía no estoy diciendo que el hombre no contamina no estoy diciendo que el hombre es un santo no estoy diciendo que el hombre está en completa armonía con la naturaleza lo que estoy diciendo es si es responsable del cambio climático y el que diga que sí lo podemos debatir tranquilamente bueno pero acá hay un punto acá hay un punto que merece su necesaria aclaración porque ya lo hemos charlado vos confirmás que sí existe el cambio climático porque hay gente que no cree en la existencia del cambio climático claro entonces es importante que partamos de ese principio el cambio climático existe ahora vamos a ver la causa la causa bien y ese claro primero que el clima cambia ayer ayer yo estaba poniendo una campera abrigada a mi hija porque estaba fresco acá en Córdoba y hoy estoy con el ventilador y me estoy asando acá en la oficina o sea que el clima cambie pero obviamente que cambia obviamente que cambia pero no cambia tanto como el discurso de la ONU porque el discurso de la ONU el discurso de la ONU cambió pero garrafalmente en cinco décadas hubo cinco metarrelatos completamente diferenciados pero completamente diferenciados miren para hablar un poquito de lo que es el cambio climático antropogénico algunos datos como para que entiendan como el cambio climático redunda en una forma de control de mentalidad muy específico podríamos tomar por ejemplo antropogénico significa que el hombre sería el culpable del cambio climático así es así es como usted muy bien dice miren podríamos tomar por ejemplo un responsable responsable culpable medio acusatorio ok sí podríamos tomarlo pero fijémonos que dice ¿qué dice la realidad? bueno Javier González Corripio científico argentino colaborador de la NASA digo pero que nos tiene una ley de conspiracionistas de terraplanistas homófobos nos dicen tantas cosas miren este científico esto es ciencia vamos con ciencia ¿no? este científico demostró incluso que dada la vegetación que se las pruebas de vegetación que se han encontrado debajo de las capas de hielo en el sur argentino se establece que ha habido periodos mucho más cálidos que el actual estoy hablando de milenios milenios atrás hubo periodos mucho más cálidos que el actual ¿qué quiere decir? supongamos supongamos que la temperatura global en Argentina para que la gente no quiera no quiera entrar en números muy precisos porque eso está en mi libro y son muy aburridos son muy densos pero los datos están ¿vos el libro lo tenés publicado? no estamos ahora mismo me faltan solamente revisar 100 páginas mando el prólogo a Pablo Muñoz y Turrieta y ya lo sacamos por Amazon e incluso vamos a dejar con su editorial estoy en la revisión y retomamos la charla para que ofrecérselos a toda la audiencia porque es indispensable eso o podría inventar una mini gira por Mar del Plata y tomarme una cerveza con usted también acepto pero bueno vamos a dejar el punto aquí la cerveza no afecta al cambio climático sí no, para nada supongamos que para que lo veamos ¿qué es lo que explica Javier González Corripio? voy a tomar un número aleatorio para que se entienda hoy tenemos una temperatura global supongamos de 32 grados centígrados ¿no? es decir temperatura promedio y que hace 100 años era de 30 grados es decir bueno subió 2 grados es mucho menos lo que subió pero supongo subió 2 grados lo que dice González es si esta suba de temperatura en estos 200 años porque era de los últimos 2 siglos su estudio se focaliza en los últimos 2 siglos se deben a la actividad industrial del hombre se debe al capitalismo básicamente ¿cómo se explica que hace 3, 4 milenios la temperatura global era aproximadamente de 50 grados cuando no había capitalismo uno va a decir rápidamente bueno eso fue un pico en la naturaleza gracias Lucrecia Trejo muchas gracias Lucrecia te quería llevar completar con esto que estás diciendo los países donde y tiene que ver con la ecología no con el cambio climático pero los países donde se han hecho los peores desastres ecológicos no son los países capitalistas justamente bueno ahí está el tema eso con lo que iba a cerrar al último es un tema que no es menor de hecho es un tema que no es menor supongamos que tengo esta temperatura es lo mismo que vas a tener Ibargieber y Judy Curry pero ya vamos a llegar ¿cuál es la idea de todos los grandes científicos que insisto puede tomar a Patrick Moore ex presidente de Greenpeace o sea no estoy tomando a un negacionista como Horacio Justo no estoy tomando a un Nicolás Marco Agustín Laje que van a estar siempre en la vereda del frente del progresismo estoy tomando al ex presidente de Greenpeace estoy tomando a un investigador de la NASA que serían los principales preocupados por establecer este relato a Ibargieber miembro del IPCC el IPCC para que lo entiendan es como la OMS es un organismo específico de la ONU pero cuya función es la investigación del cambio climático ¿se entiende? un apéndice de la ONU exactamente esta misma gente la que le está diciendo cuidado con el consenso científico primero porque el consenso científico el cambio climático que acá hay muchos que hablan en el cambio climático no se tomaron la molestia de estudiarlo en lo más mínimo recién se empezó a hablar del cambio climático de manera oficial en el 2014 entonces eso que dicen no porque la ONU siempre estuvo preocupada por el cambio climático en el 2014 se oficializa el consenso científico con un 97% de científicos que avalaban que el cambio climático era antropogénico ahora nadie se preguntó primero que pasa con ese 3% porque si es ciencia yo no conozco ningún científico que desconozca la ley de la gravitación de Isaac Newton es más yo no conozco ningún científico hablando de filosofía y la ciencia que sostenga que su postulado es cierto porque una mayoría democrática así lo avala digo si vamos a hablar de consenso científico empecemos a estudiar primero filosofía y la ciencia porque justamente nosotros en nuestro libro sabíamos con mis socios lo que nos íbamos a enfrentar y nosotros dijimos antes de todo empecemos a estudiar filosofía y la ciencia pedir un dato que no tiene nada clara con lo que estamos hablando bueno Karim Ponce Nicolás hay plan para hacer tour con Agustín tu presencia lo potencia ambos se complementan muchas gracias Karim por tus palabras y por tu aporte mira entre septiembre y octubre vamos a estar en México con Miclos y Pablo Muñoz y Turrieta recorriendo todo México durante un mes y un trayecto de esa gira va a estar Agustín es lo que tengo para decirte Leandro a la Inés Nicolás harás videos para el 24 de marzo y en mi especialidad te quería comentar algo gracias Leandro te quería comentar algo Horacio vos dijiste cómo la ciencia va a tomar una posición en función de una votación democrática bueno la asociación de psiquiatría americana descatalogó en su momento a la homosexualidad como una enfermedad porque hubo un lobby una presión y se hizo una votación y en la votación se llegó a la conclusión de que no era una enfermedad yo no digo que lo es o que no lo es porque no soy médico ni psiquiatra ni nada por el estilo lo que digo es que se descatalogó por una votación democrática no por un paper científico que confirmara que tal tendencia sexual no es una patología punto volvemos volvemos al tema en cuestión digo los lobbies operan en esto ahí va el punto porque de hecho muchísimos científicos que firmaron ese acuerdo del IPCC del 2014 después denunciaron como habían sido extorsionados de que si no firmaban el acuerdo impuesto por la ONU en el 2014 iban a ser retirados de las cátedras iban a ser excluidos de los ambientes científicos iban a ser tirados de negacionistas pero sabían que no había forma de corroborar esa teoría del cambio climático antropogénico porque el propio Ibar Gieber que fue miembro del panel original del IPCC sostenía los errores de medición de la temperatura global él dice toman un dato donde ven que hay un hay un disparador en la temperatura en las últimas décadas no dicen por ejemplo que fue justo cuando se empieza a medir la temperatura de los océanos tampoco mencionan un dato científico que lo toma Judith Currie digo acá hablar del cambio climático antropogénico tendría que ponerme con todas las planillas sería como cinco horas de conversación más o menos para explicar datos científicos punto por punto Judith Currie de hecho explica supongamos que fuese real una científica que estuvo a cargo quiero hablar bien el currículo para no equivocarme pero no, no, no está bien era como para contextualizar una científica de Estados Unidos que fue silenciada y fue hace poco estuvo en el Congreso de Estados Unidos que estuvo silenciada y censurada de hecho estuvo censurada por decir lo que les quiero comentar ahora quien es Judith Currie científica climatóloga ex director de la Escuela de Tierra y Ciencia Atmosférica del Instituto de Tecnología de Georgia que en el Senado dijo lo siguiente el IPCC y el consenso no tienen ninguna explicación por el aumento del hielo en la Antártida no tienen tampoco ninguna explicación por el hecho de que la tasa de aumento del nivel del mar entre 1922 a 1950 fue tan grande sino mayor a lo que es actualmente las temperaturas se han ido calentando durante más de 200 años y que el siglo XX el 40% del calentamiento se produjo antes de 1950 cuando el dióxido de carbono no era un factor para el calentamiento ¿qué es lo que nos está diciendo? Básicamente viene el IPCC y te dice en 2014 culpa del capitalismo y las empresas el mundo se está yendo al averno ¿qué dice Judith Currie? está diciendo a ver para si es verdad que todo esto que el nivel del mar aumenta que la temperatura aumenta ¿por qué los grandes cambios climáticos los grandes cambios climáticos se dieron antes que la gran industrialización de Occidente? ¿pero por qué entonces cambia el discurso después de 1968? ¿por qué es cuando cambia el discurso por completo? es cuando se empieza a decir tenemos que frenar por completo este capitalismo salvaje que va a acabar con la humanidad yo digo ¿pero cómo se explica? ¿cómo se explica de hecho este famoso efecto invernadero que de repente la tropósfera tendría que tener una temperatura muy distinta a la que tiene actualmente? porque se supone se supone que si fuese real esto del efecto invernadero con lo que venían en el 2000 diciendo que iba a suceder con el mundo que no íbamos a cocinar con un microondas ¿por qué la temperatura de la tropósfera no es mayor a lo que debería ser sobre la temperatura oscilante en la capa terrestre? Pregunta científica estamos tomando digo no quiero entrar en la cuestión científica porque sé que muchos se van a aburrir se van a perder hasta a mí me aburre y me pierden en una ocasión pero digo es vehemente la forma en la que se han manipulado desde el cientificismo estos discursos cuidado con el cientificismo que en nombre de la ciencia se estableció la eugenesia en 1890 en nombre de la ciencia y curiosamente esto es lo que hablé el otro día en mi canal sobre Foucault que hay cosas para aprender de Foucault además de que es un degenerado de todo lo que está mal pero digo en nombre de la ciencia parece la medicación forzada o qué creen que ha pasado ahora en el 2020 con ciertos pasaportes y todo en nombre de la ciencia digo seamos cuidadosos una cosa es la ciencia del servicio y la humanidad y otra cosa es la humanidad sirviendo a los científicos que también tienen intereses políticos los científicos los científicos tienen intereses políticos tienen intereses económicos tienen intereses de ego o qué creen que pasó con Jodie Currie silenciada le quitaron el micrófono en el senado porque empezó a exponer todo lo que iba a generar el Green New Deal porque detrás de este cambio climático antropogénico hay un par de empresas que se benefician y un par de políticos que ganan elecciones no crean que esto lo hacen por amor a la humanidad muy por el contrario Gregorio Nicolás Ramírez nos da una ayuda muchas gracias Gregorio te mando un abrazo seguimos mira quién está acá ahora quería llegar a esto porque yo le digo esto del consenso de tener cierto cuidado miren voy a explicar porque sé que nos queda poco tiempo antes de cerrar cómo funciona este corporativismo verde que yo le dije se acuerda que le mandé un whatsapp le dije me gustaría hablar un poquito de corporativismo verde si usted me permite van a ver que acá hay dos figuras que son muy simpáticas una niña blanca de ojos claros inocente con conciencia social o sea qué clase de monstruos se enfrentaría Greta Thunberg qué clase de monstruos machista misógino violento se atrevería a contrariar a una niña tan dulce que se está preocupando por el planeta se está preocupando por los niños muy dulce no es en sus expresiones pero qué edad tiene esta activista ahora ella tiene más de 18 ahora en este momento ella tiene 18 porque tiene una gran capacidad verbal notable bueno yo tengo un pequeño documental sobre ella en mi canal de Horacio Hust pongan Horacio Hust o Greta Thunberg le va a aparecer en el historial de búsqueda el documental incluso quién la financia hay un par de sorpresitas Roquefell Brothers es una por ejemplo ahora qué tiene en común por ejemplo con este conejito tan simpático de Save Ralph ¿se acuerdan que tiempo atrás apareció este conejo con la campaña Save Ralph claro pobre conejo parece que este conejo no conoce la vida en el conurbano nos conmueve este pobre conejo padre de familia y no sabe lo que es ser padre de familia en Argentina donde estamos haciendo malabares para llegar a fin de mes lo digo particularmente por mí que estoy haciendo equilibrio básicamente si un conejo así nos conmovió porque es una figura dulce blanca medio racista igualmente si uno se pone a ver estos eslóganes es más digamos la primera diapositiva que yo presento una mujer blanca maquillada perfecta en un basural la mujer inmaculada ¿no? no saben cómo es vivir en los basurales yo estuve misionando hace poco en Boca Chica en Cartagena uno no sale tan blanco así después de estar misionando ahí ¿qué tiene de característica esta gente? muchas gracias Martín Gaza muchas gracias Martín Gaza seguimos gracias Martín por la ayuda pensemos en Greta Thunberg o Zay Ralf voy a dar el mismo ejemplo que la otra vez pero es para que se termine de entender a Greta Thunberg a Greta Thunberg la financia supongamos Rockefeller Brothers como a su vez hay ciertas corporaciones que financian la campaña de Zay Ralf lo que hacen estas corporaciones es establecer un mensaje hegemónico un mensaje hegemónico con el mensaje X no importa cuál es es X ahora van a ver que no todo es culpa del Estado no todo es culpa del Estado son organizaciones entre comillas privadas aunque tienen financiamiento estatal más de una vez como Greenpeace o World World Fund tienen financiamiento público pero tienen un gran financiamiento privado establece un mensaje hegemónico pensémoslo de una forma más simple todavía para después ver qué sucede con Greta Thunberg o Zay Ralf seguramente lo que somos de los 90 gloriosa época para los argentinos digo lo que se puede vivir un poquito mejor que ahora que en los 90 había unos dibujitos animados que eran maravillosos por ejemplo los motor ratones los motor ratones las tortugas las tortugas ninjas capitán planeta entonces uno veía eso de chico y decía acá hay que cuidar el planeta le decía a los papás no gastes tantas bolsas de plástico che reciclemos porque mira que está peor de poder reciclar claro se establece un mensaje que parece pintoresco simpático como el de Greta Thunberg o el de Zay Ralf ahora detrás de todo ese aparato de propaganda como funciona actualmente en Netflix con el tema de la ideología de género detrás de esa propaganda ¿qué es lo que hay? claro no te decían por ejemplo que todos los juguetes del capitán planeta de los motor ratones de las tortugas ninjas los fabricaba Mattel o los fabricaba Hasbro las empresas más contaminantes del mundo porque funcionaban a base de plástico entonces resulta que por un lado te están diciendo si consumís este producto estás salvando el planeta como si gastás dinero con Mastercard que te mire la huella de carbono con Duconomy estás salvando el planeta pero al mismo tiempo lo que estás haciendo es beneficiar a las empresas que se han dedicado a contaminar solamente que ahora han lavado la cara a ver veamos un ejemplo más simple veamos un ejemplo más grotesco Playboy Playboy durante años Hugh Hefner diciendo no bueno miren la mujer es un pedazo de objeto consumible ya está te decía eso de la revista Playboy ahora te ponen un transexual en la portada porque ahora han abierto la mente es mercado ahora dicen no a esta gente le gusta consumir esto le gusta consumir progresismo le damos progresismo sigan consumiendo sigan gastando dinero acá porque así funcionan porque ¿qué pasa? las empresas que no pueden pagar las pequeñas empresas pensemos un padre de familia con una pyme o pensemos una industria local que no pueden pagar los exorbitantes montos que ponen estas ONGs estos think tanks estas fundaciones ecologistas para tener su visto bueno para que no les salgan a criticar porque se venden los loguitos de cruelty free por ejemplo se venden a 350 mil euros anuales las auditorías los que no pueden pagar las auditorías de estas ONGs quedan fuera del mercado porque no empiezan a vender lo que sí venden los que tienen esta imagen de conciencia social pensemos simplemente un ejemplo muy tonto en mi canal mi canal como un canal más conservador más tranquilo más de derecha más apuntado a los padres está desmonetizado por completo ahora si de repente yo hubiese subido contenido como que sube Netflix que involucra menores de edad estaría generando un montón de dinero entonces ¿qué pasa? a mí me obliga ahora a dedicarme a otra cosa que no sea YouTube entonces ¿qué contenido se genera en YouTube? contenido progre ¿por qué? porque justamente se fue inclinando el consumo hacia lo que caerían estos magnates que son dos o tres en total no crean que son tantos por eso tener mucho cuidado cuando se habla de desarrollo sustentable porque en el fondo y con esto quiero cerrar cuando se habla de desarrollo sustentable se está hablando de una corporación postmoderna donde lo privado es público y lo público es privado y si usted puede hacer que hace una cote lo puede hacer así ya le cierro la idea del desarrollo sustentable con esto no, no quería agradecer a King Leyer que nos da un apoyo y habla de ese calentamiento global no es un calentamiento hueval bueno debe ser argentino no tiene nombre de argentina pero la palabra de huevada o algo así es muy propio del argentino o incluso de los chilenos ¿cómo definiría la agenda 2030 como para cerrar? a ver primero ¿por qué 2030? ¿por qué hasta el 2030? ¿por qué ese plazo? ¿qué es lo que se pretende construir o edificar en 10 años concretos? una nueva civilización básicamente un gran reseteo como lo planteó el Foro de Davos ¿por qué 2030? porque actúan por décadas incluso ya se está hablando de lo que es la nueva ruta de la seda 2050 o sea establecen décadas porque de hecho en los 80 se hablaba del enfriamiento global después fue una agujera en la capa de ozono después fue la emisión de CO2 después fue la sobrepoblación después fue el cambio climático ahora el calentamiento global se va cambiando pero lo importante de los objetivos que cada uno lo puede estudiar después está siempre esta idea de los derechos sexuales reproductivos esta idea de las empresas sustentables menos contaminantes yo quiero cerrarle con una pequeña idea de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sustentable Mencken supo decir la urgencia por salvar la humanidad es casi siempre una máscara que oculta la urgencia por gobernarla o sea este es el objetivo 2030 llegar a la gobernanza mundial al 2030 es más y todo va de la mano a lo que planteó de hecho alguien que usted conoce Chantal Mouf ¿qué decía Chantal Mouf respecto al consenso del centro? bueno no me puedo extender vayan a ver las conferencias de Nicolás Márquez y Agustín Laje que ya han explicitado qué dijo Chantal Mouf y con Ernesto Laclau respecto al consenso del centro algo en lo que los socialdemócratas tienen experiencia porque cuando se habla justamente de estos desarrollos sustentables se habla siempre de esta suerte de nuestro futuro común como se solía decir en la asamblea general en 1987 en esta idea de bueno vamos a buscar una suerte de amistad con el planeta una suerte de un capitalismo sostenible que busque resolver los problemas creando un valor económico a largo plazo sostenible para resolver problemas fomentados por los errores del pasado pero que en el fondo lo que se hace es en gran medida centralizar centralizar en organismos supranacionales la dirección económica ahora que diría yo de un modelo económico que evita la libre competencia que evita el desarrollo del libre comercio que vulnera la propiedad privada donde las decisiones económicas y las direcciones incluso las decisiones de vida se encuentran centralizadas ahora si yo hubiese eso diría bueno se me viene a la mente Cuba Venezuela la República Democrática del Congo China bueno pero resulta que a nivel global y lo estamos viendo expresamente aquí estamos viendo que todos los países deciden renunciar a su soberanía para decir bueno nos encarguemos entre todos juntos de que estos organismos dirijan la vida de la sociedad a nivel mundial si incluso uno logra ver cómo esto se fue desarrollando que se vincula y digo desde lo que fue la conferencia en 1994 en el Cairo que ya se habla de derechos sexuales reproductivos algo que está constantemente marcado en el objetivo 2030 de los 17 cuatro veces se menciona los derechos sexuales reproductivos como un objetivo digamos dentro de lo que es este desarrollo sustentable tenemos a su vez que ver lo que sucede con John Rockefeller III que desde 1972 ya estaba invirtiendo dinero en la ONU para establecer una suerte de oligopolio controlado es decir que grandes metas capitales con el proteccionismo político puedes decir bueno vamos nosotros a administrar los recursos los recursos naturales de cada nación por eso incluso se habló en la era de Bolsonaro de entre comillas estatizar a nivel mundial es decir declarar patrimonio de la humanidad las amazonias ¿qué es lo que es eso? ¿qué es lo que es estatizar? declarar de utilidad pública un bien privado ¿qué es lo que pretendía hacer por ejemplo ahora la ONU? que ciertos ciertos recursos naturales que ciertos espacios naturales sean declarados patrimonio de la humanidad yo lo advertí hace tiempo ¿cómo creen que va a ser la reforma constitucional de Chile Colombia Perú con clave ecologista con clave decir estos son recursos de la humanidad entonces no pueden ser dispuestos por los ciudadanos comunes y corrientes es una entrega de la soberanía una traición a la patria Cristina nos dice un saludo de Veracruz y si puede felicitar Nicolás a mi hermana que cumple años un beso para ella un beso para ella muchas gracias y hay otra gente más administrador YouTube México excelente charla Nicolás gracias por dar la lucha bueno gracias a Horacio por ilustrarnos tanto quisiera cerrar para entender que cuando hablamos de cerrar dejame comentarte lo siguiente en esto que es la nueva derecha que yo si creo en ella y creo que si con Miclos tengo mis diferencias a él no le gusta la palabra derecha le mandamos un abrazo a gran Miclos que es un genio aflora dentro de lo que es la nueva derecha el espíritu patriótico la tradición toda una serie de principios que el liberalismo desecha descarta no tiene como concepto por eso no da batalla en esto le importa la reducción de impuestos el déficit fiscal la desregulación de los mercados pero en estas problemáticas geopolíticas tan complejas no se ha pronunciado no tiene referente no tiene pensadores no tiene no ha dado ninguna batalla por eso termina siendo funcional a la agenda global que para mí es parte constitutiva de la agenda progresista bueno de hecho ya no no quiero despoticar contra los liber progres pero bueno en esto de hecho en la causa ecologista los liber progres igual que con el feminismo no solamente que son funcionales son cómplices son cómplices no lo voy a andar disfrazando o sea o ustedes creen que cuando sale desarrollo sustentable miren por dar un ejemplo simple en este momento en China se están desarrollando úteros artificiales ya probados funcionales con ratones donde se está empezando a experimentar con embriones humanos es el sueño de Gloria Álvarez el útero artificial es el sueño de Gloria Álvarez o sea bueno Gloria que hace poco le mando mi sentido pesado me dice que tuvo un pico de estrés cuando Guatemala fue declarada capital pro vida creo que le dio un pre infarto así que mi soledad con ella porque no hay que hacer un alma que busca la salvación pero acá hay que ser consciente acá lo que se está viendo son problemas geopolíticos reales es una abortista militante o sea está a favor del genocidio infantil pero está de capa caída yo la veo de capa caída no la veo con la influencia que tuvo hace unos años por suerte pero bueno yo justamente lo que me interesaba que les quede esta idea clara es que cuando hablamos de objetivo de desarrollo sustentable es bueno saber leer entre líneas digamos por eso quisiera hacer repaso histórico fue un poco largo quizás pero era bueno que vean todo redunda en una forma específica de control demográfico que se fue generando desde 1927 que es lo que quiero decir con esto porque hice este repaso histórico desde 1927 aquí esta gente ha estado un siglo trabajando en un discurso que sea lo suficientemente creíble porque se supone que la ciencia es neutra ¿vieron? que sea lo suficientemente creíble a nivel global para que la persona se forme libre y voluntaria renuncien a sus formas de vida incluso renuncien a su propia vida en pos de un bien mayor ¿por qué digo esto? porque ahora que se habla del desarrollo sustentable que digo que por detrás se esconde una agenda antinatalista para esta gente tener el éxito que hoy están teniendo han sido muy pacientes estuvieron un siglo invirtiendo tiempo y esfuerzo en esto ¿qué es lo que tenemos que aprender entonces nosotros los que adherimos a una nueva derecha a tener la misma paciencia a no creer que en las próximas elecciones el próximo año la semana que viene vamos a cambiar la historia tenemos que empezar a formar nuevas generaciones ustedes han sido un gran ejemplo contra Agustín que han dado su vida para formar nuevas generaciones y al resto los meros mortales como yo nos quedará quizás ser un buen papá que puede educar a los hijos estás haciendo estás haciendo un trabajo extraordinario de docencia yo me siento a escucharte soy de todos los espectadores que te estamos escuchando el privilegiado porque tenemos interacción directa pero bueno a ver para que la gente te siga y particularmente a un canal específico al cual vos querés monetizarlo porque obviamente todas estas investigaciones requieren de un notable esfuerzo intelectual que si no se financia con algo no se puede llevar adelante porque uno tiene que ponerse a generar recursos en otras actividades y no puede dar la batalla cultural y vos la estás dando a grandes escalas yo te felicito y te lo agradezco y además solitariamente porque es muy poca la gente que tiene el conocimiento que tenés vos creo que tenés un socio que investigas junto con vos yo no conozco mucho más mayor cantidad de gente que están involucradas en esto con este nivel de conocimiento ¿cuáles son tus redes tus canales? ¿dónde querés que te siga la gente? bueno en primer lugar quiero agradecerte la oportunidad de estar acá que me pone re contento y en segundo bueno yo acabo de tener un nuevo canal que se llama Un Conserva Random canal bien pro familia o sea son videos muy tranquilos porque mi canal original fue desmonetizado por completo así que me pueden seguir en Un Conserva Random Ahí en Youtube tengo unos pequeños 500 suscriptores pero bueno estoy orgulloso con lo que vamos consiguiendo lo habría hace un par de días nomás y en el resto de mis redes yo salgo siempre como Horacio Houston normalmente si me escriben por Instagram respondo las dudas inquietudes lo que puedo colaborar o directamente me escriben a mi Whatsapp no tengo ningún problema porque estoy súper tranquila mi vida así que no tengo ningún inconveniente en ayudar en el que pueda si quiero hacer una aclaración profesor si me lo permite en un segundito pero muy breve una aclaración muy chiquita porque también tengo mi canal de Patreon y por qué digo esto de lo de Youtube que está desmonetizado yo no le voy a querer disfrazar absolutamente nada de que ah no no miren síganme en Youtube que no pasa nada como que como que uno no recibe ese ingreso no uno lo recibe yo no lo oculto yo recibo ingresos de Youtube que ahora ya no los recibo porque bueno parece que a Youtube no le ha gustado el contenido que genera en mi canal que era un poco polémico quizás pero por qué digo que es importante esto porque yo particularmente hablo solamente por mí yo entiendo que es importante el sostenimiento material para poder sostener lo que hacemos desde comprarnos un libro hasta las horas que le dedicamos a leerlo preparar una conferencia pero lo que sucede es que mi canal de Youtube mi canal de Youtube como yo tengo suerte en la vida de poder vivir de algo que me gusta y insisto llevo una vida muy tranquila yo lo destinaba a ayudar a los más necesitados tengo un pequeño merendero acá en Córdoba es decir donde le damos a comer a los chicos este año vamos a empezar incluso a ayudar a que los chicos puedan terminar el secundario chicos que tienen la marginalidad o sea no han tocado chicos que caen con 11 años alcoholizados chicos que a veces caen armados o sea vivimos cosas un poco fuertes a veces estamos en una villa hay de todo y bueno a ver el daño que a mí me hizo Youtube al desmonetizarme no me lo hizo a mí porque yo sigo viviendo si tengo mi departamentito tengo mi autito a mí no me cambió la existencia que Youtube me desmonetice si le cambió la existencia a estos chicos digamos porque mi primer lugar de caridad es con la casa después veremos para afuera digamos cuestión obvia y digo esto porque a veces se pierde noción digamos piensan ah bueno porque esta gente monetiza en Youtube no o sea a nosotros digo por Nicolás Márquez Agustín Laje Miclo Pablo nosotros por decir lo que decimos no vamos a encontrar trabajo en algún organismo burocrático del Estado ahí en el Ministerio de Género no vamos a ser ñoquis del Estado incluso grandes empresas tampoco nos van a contratar porque tienen miedo al escrache si esto es real o ustedes creen que una gran empresa lo va a contratar como cara visible a Nicolás Márquez para que a los dos días vayan una caterva de feministas a decir uy esta empresa contrata a machistas misóginos es la realidad por eso es importante valorar el apoyo digamos que la gente nos pueda apoyar realmente gracias a la gente que nos apoya porque sin ellos sin los patrons sería imposible sostener nuestras actividades perdón profesor ahora voy a meter luego el link de tu canal en comunidad me tenés que explicar cómo le agradezco a Freddy Sal dice hola Nico y Horacio creo que deberían enfocarse más en agendas políticas porque cuando se habla críticamente con gente ajena estos temas suelen quedar un poco en el aire algunas críticas bueno esto es una agenda política Freddy pero te agradezco muchísimo la ayuda y la recomendación bueno Horacio quedó algo pendiente acá bueno gracias Graciela Mazur con muchas gracias muchos cariños este nada brillante Horacio como siempre te vamos a seguir molestando vamos a difundir tu canal para que pueda ser monetizable lo repetimos un conserva random sí y el último sí un conserva random y la última si puede ser pero de hecho puede ser que usted tiene mucha llegada incluso con gente de Argentina si alguien de Córdoba de la ciudad de Córdoba que de repente tenga ropa vieja para donar útiles escolares juguetes yo lo sé arreglar así como me ven medio inútil pero me doy maña para arreglar ropa o arreglar juguetes entonces si vienen para donar y son de Córdoba yo voy en mi auto los busco los junto los arreglo pongo todo en punto y lo llevo al merender en el que estoy trabajando en este momento y lo hacemos de corazón digamos o sea si alguien sabe o dicen che tengo esto para regalar acá de Córdoba por favor avísenme que yo no tengo ningún problema en ir y poder colaborar con eso perfecto Horacio excelente te agradecemos tu tiempo tu paciencia y tu sapiencia y gracias a todos los que estuvieron pero son un montón y a todos los que nos ayudaron con sus aportes muchas gracias Gracias.